El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, logró un acuerdo con los recolectores de escombros para que se sumen a la recuperación de la ciudad a través de la limpieza de barrios y corredores viales, labor que permitirá recoger los residuos que hoy afectan a la amada Cali. Póngale cuidado, dejo las conclusiones de esta manera. La alcaldía pagaría 60 mil pesos libres por viaje. Dos, la alcaldía y ustedes se dividirían por comunas. Tres, recogerían temporalmente aquí los residuos hasta donde nosotros podamos recogerlos. Cuatro, me recogerían en parques separadores viales donde está la basura, ustedes la han visto. Cinco, yo voy a hablar para que nos puedan colocar una estación de gasolina cerca y ustedes puedan tanquear. Seis, yo no puedo, ojo con esto, yo no puedo pagar al día porque la alcaldía no puede pagarles por la noche. Que vea al alcalde y me tiene que pagar ya porque esa plata en la alcaldía no sale tan fácil. Voy a precipitar el pago, pero no puedo pagar al día. La estrategia está enmarcada en la campaña Te Quiero Cali, con la que la administración distrital trabaja para recuperar la estabilización de la ciudad. ¿De acuerdo? Sí. Listo, me voy, hasta luego, gracias. Listo. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos.